muy buenas qué tal tal bienvenidos a mi canal vamos a seguir con otro vídeo de cristales sé que llegó muy tarde me ha cogido el toro tengo muchos ruidos dando la brasa por casa y por lo tanto no puedo permitirme en grabar qué es esto no reconozco parece que mi abuela pero está hablando con la emperatriz sin duda es todo un enigma que no recuerdo ni los controles os lo voy a decir claramente pero bueno nos quedan unas pocas de horas y lo dejo terminado que no me gustaría dejar este juego a media porque la verdad es un juego que a mí me ha gustado muchísimo y si es verdad que vamos a intentar terminarlo sí o sí es paulina pero quienes la están construyendo me da a mí que vamos a tener que enfrentarnos a la mayoría de gente no lo sé tío no sé qué ocurre ahora parecía que era como un primer final ese soy yo soy yo pero quien me está cargando podría ser ese tu padre mi padre nunca lo había visto quiero guardar vamos a guardar no me fío de nada no sé qué está ocurriendo sé que tengo que ir a la flor aquella pero ya os digo después de tanto tiempo no recuerdo ni los controles pero quiero terminarlo sería fácil dejarlo sin terminar pero no a ver si realmente está parte del juego la emperatriz y wilhelm porque esto es absurdo qué significa esto eran parejadas emperatriz y wilhelm vamos a ver qué nos encontramos aquí en la floresta bueno ahí está lista grisbel estoy lista qué me está pasando matías ando mal me siento extraña yo qué ocurre grisbel grisbel no sé qué pasa es que no sé por qué ni para qué venimos aquí no tengo ni idea dependerá de los finales que hayamos ido eligiendo no lo sé tío no entiendo nada qué sucede no la ruina están explotando no lo entiendo ese era su plan las ruinas seguramente ella usó tus poderes para activar los mecanismos de autodestrucción esto es culpa mía yo provoco el cataclismo no es ella esa mujer te hizo algo de algún modo la emperatriz usó tu poder para llevar a cabo su plan de destruir las ruinas yo que usé esto todo es mi culpa supongo que no hay otra alternativa ven grisbel hay una esperanza deberá volver a las ruinas en cristales rápido no queda tiempo con esta máquina podrías viajar atrás en el tiempo no podrás retroceder mucho pero si será suficiente volver porque a qué momento debes volver a escribir para tenerla tal vez puedes evitar lo que acaba de suceder claro no sé cómo pero encontrar una manera de tener a la emperatriz ahora vamos a tener que volver atrás en el tiempo y matar a todos o cómo qué quieres que haga tío muy bien el poco tiempo tenemos que llorar las penas ya pasó es hora de la acción las ruinas de la emperatriz las hará explotar necesitamos que tú perdón está activando una secuencia de autodestrucción y no solo aquí sino que en toda la ruina esta es la última que le falta ¿te sientes bien grisbel? ¿cris? ¿qué pasa? ¿estás bien? yo lo siento pero no hay tiempo para explicarlo ¿confían en mí? claro que sí pero entonces tenemos que hablar con Matías Ikari tú vendrás con nosotros no detente ahora mismo me vas a explicar qué está sucediendo aquí madre Asan yo tuve una visión del futuro en ella derrotamos a la emperatriz pero aún así logra provocar el cataclismo sí el cataclismo enorme explosión de por todo el mundo cientos de miles de muertos todas las grandes ciudades hechas ruinas Santa Clarita mamá papá no cinders, cenizas también vi la causa las ruinas dispersas por todo el mundo explotaron es imposible esas ruinas están abandonadas no hay manera de que sin embargo sus habilidades nunca dejan de sorprendernos entiendo grisbel y te creo ¿cómo lo detendremos? creo que Wihel sabía lo que ella estaba intentando hacer ¿recuerda cuando nos dijo esto? él también mencionó las ruinas tenemos que investigar esta conexión y creo que debemos comenzar por su casa en Teuliria y bien grisbel suena incoherente creo que habla en serio seguiré su plan ¿escuchaste eso Karin? vamos a salvar el mundo suena divertido vale, Kari se ha unido prepárense, nos vamos que la dama te proteja 3A, grisbel si quieres salir de grisalio usa la salida del oeste también puedes usarla para volver a entrar aquí ¿what? si lo que dice es cierto Krivel estamos ante un grave problema si hace explotar la ruina el daño será suficiente para el Kratakrimon nuestra única esperanza es visitar la ruina e intentar deshacer lo que sea que haya hecho ¿pero cómo lo haremos? ¿acaso podemos entrar en la ruina? ¿no están bajo tierras? espero que podamos encontrar alguna pista en la casa de Wilhelm gracias Matías me siento algo perdida sin Wilhelm pero esto será una última oportunidad para que nos guíe vamos querida preguntemos a la Polina si está dispuesta a elevarnos otra vez más ¿tengo el equipo preparado? tengo el equipo preparado Kariudo ¿cuál era la que tiraba cosas aleatorias tío? ¿Kariudo? no recuerdo tío vamos a ver si nos lleva hola pequeñines ¿qué puedo hacer por ustedes? sé que esto suena repentino señora Polina ¿pero podría llevarnos a tu lira? ay no ¿qué pasó? estamos muy pálidas sería muy largo de explicar ahora el futuro depende de ello mi pueblo es pequeña mírate siempre corriendo de un lado a otro intentando ser una heroína por supuesto que te ayudaré súbete partiremos de inmediato a tu lira ahora vamos a tener que volver a todos los sitios aquí estamos una matelira gracias como siempre señora Polina suficiente querida vas a avergonzarme además si en el mundo está en peligro sería muy poco glorioso de mi parte no ayudarte espero que encuentres lo que buscan siguiente parada a la casa de Wilhelm vale vamos a ver la casa de Wilhelm creo que era esta ¿no? probemos con esto más vale que esta porquería funcione maestro ahí está Wilhelm sabía que encontraría esto si volviera importante por desgracia si estás escuchando esto significa que con casi total seguridad estoy muerto los eventos recientes me llevaron a creer que mi tiempo podría llegar a su fin así que decidí guardar un registro de lo que sé estas son las conclusiones más importantes a las que llegué ¿qué quieres saber? ¿quién eres en realidad? nací bajo el nombre de reloj Wilhelm Bob Hanström en la ciudad de Kristallis soy hervito historiador investigador y cronomago durante toda mi vida me ha llamado prodigio de más grande cronomago en generaciones dijeron que yo era un héroe que presagiaba a la dama al menos hasta que ella apareció estas son las conclusiones más importantes que llegué ¿qué quieres saber? ¿qué relación tienes con la emperatiri? yo la conocí se le hacía llamar Krista llegó a la nada y era increíblemente talentosa yo sentía envidia pero también admiración nos vivimos muy cercanos ambos estudiamos magia de la universidad de Kristallis pero entre los dos devoramos todo el conocimiento que allí había así que comenzamos a trabajar juntos para sondear lugares ocultos queríamos aprender la historia prohibida de un pasado ancestral al igual que yo a ella le fascinaba la ruina estas son las conclusiones más opciones ¿qué pasó con la guerra? ¿qué son las ruinas? las ruinas están en todas partes y son extrañas diferentes a todo lo que habíamos visto antes la cultura que les dejó era muy distinta a la nuestra su tecnología era increíblemente avanzada mucho más que la nuestra pero al mismo tiempo también parecía existir una armonía con la naturaleza un día mientras explorábamos las ruinas cerca de Tulira ella me dio una advertencia debía irme de Kristallis de inmediato dijo que debía buscar un lugar seguro y de pronto entendíamos sus razones ¿qué pasó con la última guerra? Kristallis declaró la guerra a Kristallis y exigió que abandonáramos la ciudad y se entregaramos a ella al principio los ancianos se rieron pero tanto su insuficiente como su poder fueron creciendo y a poco tiempo había comenzado un arma en el ejército fue entonces que sus seguidores más fervientes comenzaron a llamarla Emperateriz nos prepararon para la guerra poco después nos enfrentamos en el campo de batalla los amigos, rivales y compañeros eran ahora enemigos a muerte su poder en el eternador solo gracias a la ayuda de las madres superioras el sacrificio de muchos soldados valientes y el uso de todos mis poderes fue al fin que lo volví a obligar a retirarse ¿qué le pasó a tu cuerpo? pues nuestra prohictoria tuvo un precio en su desesperación la Emperatriz lanzó un hechizo que me adrenó mi tiempo restante y me quedé con mero en mi angustia usé todo mi poder en mí y detuve mi propio tiempo se dio mi esencia en este cuerpo de niño que no quería ni envejecías inerte ante el paso del tiempo estaba tan debilitada que no pude ver a través de mí estaba convencida de que mi existencia se había acabado pero en realidad yo solo había logrado un equilibrio que pendía de un hilo ella escapó yo estuve escondido de entonces con el paso de los años derroché desarrollé mi magia natural para estar lista para su inevitable regreso todo espezó en ese momento con esas ruinas seguramente las respuestas también están allí solía tener la llave del acceso a ella las conservé para que me reemplazara en caso de que muriera sin embargo alguien la robó lo siento pero mi responsabilidad es tuya si quieres saber más deberé ir a la ruina ok parece una pregunta muy triste ¿levas algún dispositivo extraño contigo? se refiere a esta cosa en mi collar agrego llave de la ruina no va a tener ira vale, perfecto no tengo idea de por qué lo tenía zas pues es una gran historia resulta que ocurre cuando cosas así te rodean esa va a ser nuestra información lógico en las minas de sal en efecto sigamos con nuestra búsqueda cribé y habría tiempo para reflexionar vale ¿dónde vamos ahora loco? voy a intentar ¿puedo utilizar el cronosalto o no? dijo algo de una pared secreta tiene que ser aquí no lo sé bro ¿está gordita la rana o me lo parece a mí tío? una pared secreta tío no hay día dijo algo de una pared secreta ¿no? pero ¿secreta dónde? no lo sé las ruinas están aquí ¿no? no entiendo absolutamente nada tío no lo sé no lo sé tío hay algo aquí vale no sé dónde tengo que ir tío es por aquí es que no lo sé es que no sé dónde tengo que ir tío ya no le puedo atacar tío me está rayando no le puedo atacar tío ¿what? ahora sí vale cuando se transforme en sí vale vamos a ver este tiene 29 de vida se tiene que morir ya vale ya está ¿no? vale perfecto no sé dónde tengo que ir tío vamos a ver si somos capaces de averiguarlo perdón me confundí dijo algo sobre una pared secreta ¿no? pero pared secreta ¿dónde tío? voy a salir voy a salir de la fucking ruina tío no lo sé vamos a ir vuelta atrás a ver si es que yo me he confundido porque he visto algo virilando arriba y no tiene que ser están para abajo están para abajo seguro tío jesús vamos a ver vamos a intentar matar a este sería un milagro totalmente tú lo has hecho un milagro este no hace daño físico tío este no hace daño físico tío vale me da igual me da igual que echar este si puede matarlo ahora vale vamos para arriba tampoco nos vienen mal un par de peleitas más para terminar el subir de nivel pero yo creo que la entrada principal tiene que estar al principio tío porque había algo brillando y a ver si va a ser eso tío que yo me he saltado aquí está tío esto debe ser lo que menciona Wilhelm está claro tío había algo que yo lo había visto ahí y me digo tiene que ser más profundo tengan cuidado nos espera un territorio desconocido estén atentos a cualquier cosa fuera de lo normal en marcha tengo miedo tengo miedo vamos a ver que nos encontramos ahora ahora viene más mazmorra ¿no? tiene pinta ¿no? aquí no hay nada vale vamos a coger lo que podamos vale tiro toda mi bolsa debería de mejorar el equipo no puedo hacer nada ahí arriba uff ahí arriba está el nota de la el nota de la no vale es que está ahí detrás escondido vale tengo que ganar velocidad tío tengo que ganar velocidad voy a matar ya a este me voy a ir centrando ya en alguien que creo que pueda matar ahora lo puedo matar con Wilhelm porrazo no se ve tío está ahí detrás escondido what tiene que estar a uno literal tío voy a llamar a otro tío voy a matarlo tío pero estaba muerto tío estaba muertísimo jkr tengo que darle cura a jkr tengo que darle curitas tío cura un aliado toda la vida tío casi toda la vida inflige daño a todos los enemigos vale pues ya está y aquí igual chorra presión para todos se queda 11 de vida no me jodas tío tiene que morir ya voy a curarme voy a curarme voy a guardar voy a ver el equipo a ver Christopher Christopher no tiene nada tío mi equipo era Zaz voy a quitarle todo es que Zaz hacía mucho daño tío vamos a ver más 100 de vida está muy bien hecho tío más 20 de ataque mágico no el de odio no porque es una furia permanente vale habilidades sanación vea guardamos ahora tiene pinta de que ya vamos a empezar a llegar a boss tras boss en cada una de las ruinas si no no me lo explico que sea tan pronto eso tío comprar a ver si puedo comprar algo resucita quita el efecto de quemadura restaura 25 de salud voy a comprar 10 no tío voy a comprar 5 vamos a ver vamos a ver ey lo abres o no tiene que ser aquí arriba ¿no? ahí hay un algo tío voy a cogerlo también otra pelea tío tenía ya guardado repuesto todo tío tengo que tengo que analizar a ese tío llama a otro no, no puede más vale vamos a dejarlo analizado vale le queda 13 ya voy a matar a uno y me garantizo una muerte vale le quito 100 ese grande te tengo que analizarlo también vaya esto cada vez me ha pegado vale vale está paralizado tío Wilhelm Wilhelm no Christopher what the fuck JKR acá le tengo que dar tío 86 tío necesito otro toque porque tengo furia tengo furia de los dos igualmente me da igual porque lo reviento pero lo malo de furia es que no me deja tirar otra cosa que no sea un ataque melee vale vamos a cogerlo de ahí abajo o no me acuerdo si lo hemos cogido ya lo llegamos a coger no, no vale lo cogemos vale vamos sanado deberíamos de mejorar las armas tenemos que ir después a la ciudad si podemos uy lindo gatito eh murciélago no sé lindo animalito que es eso al parecer hay un guardia aquí tal vez un sirviente de la emperatriz debió haberlo dejado aquí para proteger la consola se había decisión muy bien que hacemos ahora pues reventarlo solo hay una cosa que podemos hacer a pelear vale toca primer boss de esta nueva zona no creo yo que vaya a ser mucho más difícil ¿verdad? ¿cuánto tiene de vida? 2000 ¡buah chaval! mucha vida ¿eh? muchísima vida mucha vida espera ¿me ha hecho daño de fuego? si le tiro agua voy a analizarlo vale es inmune pero es crítico vale infligen daño de rayo vale voy a hacer daño de rayo también aunque ahora voy a tirar voy a tirar la sincronización ¿eh? marca de agua le he quitado ya casi la mayoría de la vida le he quitado la mitad de hecho vale ahora se puede transportar atrás estoy ardiendo vale tengo que curarme un poquito también se cura va se cura un poquito cura todos los aliados cercanos vale wow cura muchísimo tío voy a intentar infligir el relámpago no quita nada tío gato asustado what vale ahora es el momento de hacer cosas tío ahora es el momento de vale no voy a poder tío se va a cambiar de sitio ¿no? no tiene que morirse ya en este rango ahora le queda uno literal tío a ver si no la lía vale perfecto bastante asequible nivel 26 nivel 22 y 20 esta consola debería controlar las ruinas rena permítanme intentando iniciar el protocolo de ascenso pido una llave de acceso intentaremos intentaré conectar el dispositivo llave de acceso aceptada protocolo de ascenso iniciado listo ¿y ahora qué hago? no, no me deja hacer nada terminar de neva tu lira activándose y hay que ir a ir ahora entonces ¿no? hay que ir a a a a a los diferentes esa cosa emergir de la tierra para inhabilitar la secuencia de auto-desección desde más o menos momentáne la ruina vamos regresamos a la entrada claro bueno puedo primero voy a hacer una cosa voy primero a intentar mejorar las armas si tuviera dinero que quizás si tenga guardo y entramos vale hay cronosíntesis al máximo confirmo vale pues si ya podemos tengo curiosidad por saber a ver que nos encontramos ahí a ver habilidades bueno vamos a vamos a esta ruina o supuesta nueva ruina intentando iniciar el protocolo de desactivación permiso insuficiente detectado usando clave de acceso llave de acceso aceptada elaboración de administración realizada protocolo de desactivación iniciado significa que lo logramos en efecto la secuencia de autodestrucción de los terminales de esta área se desactivó pero ahora toca ir a otra área está claro en esta área no en todas las áreas correcto hay complejidades finales de la ruina reina cerca de los demás reinos hay que desactivarlos por separados así que hay algo como esto en cada reino significa que tenemos que ir de vuelta a Santa Clarita y a Cinder y no olvidéis a Naring vamos a importunar a nuestra querida amiga Paulina una vez más joder vamos a que lo lleve ¿qué fue todo ese escándalo? ¿un pilar acaba de manejar del suelo? esa parte de nuestra misión señorita Paulina va uno faltan tres ¿faltan tres? al menos eso creemos muy bien ¿a dónde vamos ahora? ¿a qué se refiere señorita Paulina? bueno, necesitan llegar a los otros pilares supongo que están repartidos por todo el mapa y si ven mis zapatos de primerísima caridad les aseguro que no será suficiente para esta misión así que les echaré una mano mis queridos maguitos de verdad muchas gracias no hay problema pero hablen conmigo cuando quieran cruzar el océano y nos pondremos en marcha ¿ya estamos? pues vámonos ¿a dónde vamos? pues a Naring por ejemplo hay que hacerlo también vale tiene que salir este dispositivo pero no sé ahora depende de Tigri debemos retirar todos los terminales vale vamos a intentar entrar aquí primero los soldados se fueron no lo entiendo pero no parece haber peligro quizá debemos investigar más Chris, ¿vervolviste? señorita Rium ha pasado tanto tiempo lo extrañé lo extrañé a todos te extrañamos Krible quiero que sepas que la mayoría de nosotras nunca creyó esas cosas horribles que Lana dijo sobre ti ¿Lana? me parece familiar asistente del alcalde ella desapareció hace mucho fue más o menos al mismo tiempo que el alcalde y el granjero Robert cayeron enfermos ¿se enfermaron? me temo que ambos nunca había visto algo así se suponía que soy la boticaria pero no tengo ni idea de lo que le pasa soy una vergüenza ¿dónde están ahora? Paul y lo están cuidando junto al caserío ¿y dónde estaba el caserío, bro? eh... junto al caserío no lo sé vale, en el campo del cultivo vale, aquí arriba papá, debes descansar esto es pulmón vitrio wow esa sí que no me la esperaba ¿Lisbel? ¿de verdad eres tú? ¿y qué es eso de pulmón vitrio? sí, de verdad soy yo y esto es definitivamente pulmón vitrio lo reconocería en cualquier parte pero estamos lejísimos de Tinder es imposible no lo sé aún así tenemos la receta para preparar la medicina será bueno dársela a la boticaria antes de que estos hombres eh... vayezcan parece que esto ocurrirá pronto vale, entonces si hay algo que puede hacer para salvar mi padre por favor eh... a la boticaria pues nada vamos para él señor Twitter sé que esto es repentino pero conocemos una medicina que lo ayudará esto es ¿de dónde lo sacaste? no importa creo que puedo preparar esto si fueras cualquier otra persona que libre tendría mi duda pero aquí tienes espero que funcione vale tomo poli esto debería servir inhala profundamente oye me siento un poco mejor funciona pero ¿cómo fue que se enfermaron en el pueblo? estamos demasiado lejos de Tinder a menos que lo hubieran envenenado a propósito o algo así como lo que le pasó a Christopher ¿envenenaron a Christopher? después te cuento Lana tuvo que ser ella me traicionó me llenó la cabeza con ideas de modernización estuve trabajando para el pelotito de este tiempo estas sucias pías cinderianas ¿pero por qué querían venenarlos? ¿como administración? ¿para que nos peleáramos por una cura? sabemos que hay soldados reuniéndose en la montaña ayuda nos atacan ay no justo ahora tengo que pelear estaba claro esta es nuestra ciudad prepárense para poner hijo que estás ¿sabes? siempre quise no importa da igual te casaste con Ben y al fin del asunto la verdad es que nunca fui suficiente para ti pero tal vez hoy pueda al fin ser dinero para ti ahora salga de aquí vete tengo que pelear ¿no? bueno tengo que ir a pelear yo claro ahí están quiero detenerlos no esto está más que hecho o eso creo vale vamos a atacar a la izquierda porque el de la derecha no lo vamos a matar y ahora ya en la siguiente ronda matamos a los dos ya está o no bueno dependiendo si hacemos dos ataques o uno me queda cinco tío que mala suerte vale vale pero qué rayos eso es un soldado de Santa Clarita además seguramente escaparon al orfanato debemos perseguirlos a toda prisa vale será para acá ¿no? no se metan con su ornillo lo digo en serio se lo van a verán conmigo se lo he abierto señora Magda yo soy Grisbell gracias a la dama los soldados se fueron vista yo está bien los soldados se fueron señora Magda Magda pero el carpintero ya veo oh yo viejo terco tonto y maravilloso me temo que no hay tiempo para llorar vendrán más soldados y no tenemos como defendernos el alcalde Anthony dijo que están reuniéndose en las montañas es cierto vi su campamento cuando solía dar un paseo ¿recuerda cómo llegar allí? claro conozco todos los senderos de la zona déjanoslo en que esas cascadas son especialmente para mí en fin la trata de hacer que es el sendero que lleva a la caverna bajo el memorial de Santa Clarita gracias señora Magda le echamos un bitazo mmm ¿cómo llego ahí? es que no me acuerdo chaval es que no me acuerdo tío bajo el memorial de Santa Clarita que era aquí es que no recuerdo tío no sé por dónde es tío le daré un pelazo a los mercenarios deberían estar en el bosque siempre verde que esto es aquí ¿no? no lo sé tío creo que sí tiene que ser por aquí vamos a guardar estoy pesado guardando pero prefiero prevenir tiene que ser aquí ¿no? no sé tío ¿aquí? este debe ser el lugar donde nos invitó esa señora veamos qué pasa si me ha visto un poco vale son zonas ahora depende de nosotros debemos proteger el pueblo quiere capturar los destrinos no te quedó claro sí pero tal vez podamos descubrir quién ordenó esos asaltos vamos vale vale ya he visto dónde hay que ir eh hola ahora vale vale pues te leo tengo que analizarlos tío va a explotar tengo que analizarlos bueno me revienta acá vale ciento y pico perfecto al rayo al rayo pero solo puedo tirar alguno tío venga a ver si lo mato se queda 20 qué coraje tío lo voy a matar ya el de 20 tenía que haber curado a Kai tío y se me ha ido tenía que haber curado a Kai y se me ha ido y se me ha ido tío es frigoronto venga vamos a quedar Estoy a un golpe, tío Se va a explotar Ah, no sabía, tío Vale Tengo que acabar rápido con esta gente, tío Vale Tiene que ser ya por aquí Siempre que están ahí esos dos Por aquí cerca Es ahí arriba en la montaña Espero que me deje guardar un poquito antes Aquí está Vale, no me ha dado tiempo a llenar, tío Mala suerte Podría haber tirado el lámpara allí delante también Ahora voy a tirar rayo con K A la derecha Círculo de fuego Chorra presión Venga, a ver si los mato Que si no Tengo lo de la cuenta atrás esa Buah, se curan No me acordaba de eso, tío Vamos a ver si hubiera un milagro Y encima Fallo, tío Vamos a ver Hay que darse prisa, tío Porque Me puedo morir tranquilamente Vale Vale Lago 44 Y crítico 44 también Algo que no se entiende Va a invadarse, tío Me mata Christopher Me cago en la leche Voy a atacar aunque explote Que me da igual Voy a hacer el kamikaze Me va a morir también Ninguno, ¿no? Vale Curamos y seguimos para adelante Nexo, relámpago Vale, que ese es bueno ya Habilidades Let's go Vaya, vaya, vaya Pero si es el pequeño Christopher y sus amigos Peter, ¿qué significa esto? ¿Qué haces aquí? Mi empleador anterior me traicionó Así que creen Mi propio escuadrón mercenario ¿Tú organizaste todo esto Señorita Lana? ¿La señorita Lana? ¿Te refieres a la lava? Tenemos un acuerdo Seguro que Naring estuviera indefensa Y yo le prestaré algunos Algunos de la tropa Yo me quedo con Naring Y ella obtiene la fuerza Para hacer lo que quiera en Cinder No es mi problema Alguien más se pregunta Por qué este tipo solo está aquí parado Contándonos todo esto Me parece un poco tonto en realidad Soy un malo maloso Y este es mi plan maléfico Ahora háganse el favor Mis mascotas se darán un festín con ustedes Eh... ¿Hola? Vale Vamos a analizar Vamos a analizar primero a él Para que no invoque a más mascotas 2.900 Vale Creo que el rayo le puede venir bien Vale Con una barrera Inflía muchísimo daño A todos los enemigos de un lado Y la leche reduce Por cada objetivo impactado Vale ¿Cuánto la ha quitado? Casi Casi Nada No ha quitado mucho tío A ver si no se cura Varias tío Vale Eso no es relevante tío Voy a tirar Voy a tirar Voy a tirar el trueno Que creo Que le hace bien Ahí está Quita 24 tío Es surrealista Voy a dar velocidad a este tío Voy a tirarle agua tío Voy a probar el agua Vale El agua si le hace daño tío Pues ya está Teniendo velocidad con Con Christopher Sobrados Vale Voy a pasar de esto Voy a tirar un chorro de presión Que le haga daño A los dos Este final Con los enemigos Que nos vamos topando Son como un poco Un poco Que no tiene sentido tío Son como demasiado fáciles tío Pero no escupí para arriba Y que me maten ahora del tirón Con algo sorpresa Vale Vale Vamos a ver si Bueno tío ma No pasa nada Ya está muerto Con el ataque Para regenerar de vida Una de esas grandes máquinas Ese bosque Si que es extraño Esto es una parte natural del bosque Y algo trajo aquí Esto aquí Es una de las consolas de activación de la ruina Pero no podemos hacer mucho Sin una llave de acceso Tal vez le asignamos Uno también a Peter Juego ahora con él En efecto Parece tener una llave de acceso En su poder ¿Cómo puedes? Vale ¿Y ahora dónde voy? Ah vale Ahí está ¿Y yo? Ya esto es como un final Por rellenar ahí un poquito más En alguna de estas Si nos vamos a tener que encontrar a Está emergiendo otra vez Aún nos queda una tarea Rápido la ruina Espera Me gustaría ver cómo están las cosas En Narin primero ¿Le regresamos a Narin? Claro Vale ¿Esto qué es? Crisbel No sé cómo van a hacerte Todo lo que hiciste Todos nos sentimos así ¿No es verdad niña? Muy bien Cris Salvaste el mundo Bueno El pueblo todavía El mundo no Bueno Como habrá notado No hay nadie que dirija el orfanato En este momento Parece que las niñas Tienen alguna idea Sobre quién debería cumplir esa función Decimos entre todas Cris Digo Crisbel Digo madre superiora Es señora ¿Qué? ¿Qué? Madre superiora ¿Yo? Suena increíble chicas Pero no tengo asuntos Tengo asuntos primero que resolver No te preocupes Crisbel Lo entendemos Esta es nuestra familia Cris Te quedamos mucho Yo también las quiero No sé imaginar cuánto Prometo que volveré Aún nos queda una tarea Rápido la ruina Vale vámonos Antes de entrar voy a guardar Y voy a dejarlo por aquí Después de entrar y terminar esta zona Espero que sea igual de rápida Y fácil que la anterior A no ser que me pueda salir ahora Un boss Que es probable Intentando iniciar el protocolo De desactivación Llevo de acceso Aceptado Inauguración de administración Realizada Protocolo de desactivación Iniciado Terminar de nariz Desactivado Un trabajo magnífico Estimados Sí Otro menos Y pero aún falta por hacer Vamos Estimados El siguiente reino Qué raro Tío Es como muy fácil Esto en plan Ahí Voy a ir al otro reino ¿Dónde está aquí? Paulita Tío Que no lo veo Vale Aquí Vamos a dejarla por aquí En el próximo video Terminamos las últimas dos zonas Que nos quedan Y yo creo que casi el final No sabría deciros Quedarán dos o tres vídeos Pero más o menos De este tiempo Cuarenta Una horilla ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Muchísimas gracias a todos Adiós Subtitulado por Jnkoil